Son mi pieces of back together now, what's your vision? Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así, serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Si ves mis videos desde el móvil o tablet, podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla. Comenzamos. Luego de leer esto, llorarás y querrás llamar a tu mamá. Mentiría si dijera que no quise llamar a mi madre luego de ver esto. Anteriormente conocido como boxeador amateur y luchador profesional, Mark Mero ha experimentado muchos obstáculos en su vida. Mark le contó a su audiencia. Tuve sobredosis por drogas en tres ocasiones, en las que creo que debería haber muerto. Muéstrame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Me quedé con los perdedores y me convertí en el mayor perdedor de todos, porque renuncié a todo lo que soñaba cuando era niño, dijo Mark. En una charla testimonial, Mark habló a los estudiantes sobre su increíble madre, que a menudo se quedaba despierta hasta las tres de la madrugada, solo para poder estar cuando Mark llegase a casa de sus noches salvajes. Mark contó que durante un evento de lucha libre en Japón, recibió una noticia devastadora al saber que su madre había fallecido. Salió del hotel a las tres de la mañana y en las calles de Hiroshima, Japón, Mark miraba hacia el cielo y llamaba a su madre para que volviera con él, pero nunca lo hizo. Cuando regresó a casa y se acercó hasta el ataúd de su madre, Mark la miró y dijo, Mamá, eres mi heroína. Todo lo que soy, todo lo que espero ser, es por ti. Eres la única que creía en mí. ¿Y cómo te pagué a cambio? Emborrachándome, drogándome, convirtiéndome en un estúpido. Mark mero miró a la multitud y exclamó que cambiaría todo lo que había logrado en su vida, con tal de haber sido un hijo mejor para ella. Los estudiantes que asistían a la charla de Mark no podían contener las lágrimas mientras escuchaban su desgarradora historia. Por desgracia, la espiral del mundo de las drogas en la que Mark se metió, le hizo pasar por alto a una de las personas más importantes de su vida, su propia madre. Mark instó a los estudiantes que tenía frente a él a que den su cariño y amor siempre a sus familias y seres queridos. El mensaje de Mark al mundo es simple. Nuestras vidas, nuestras familias y nuestros seres queridos son todos unos regalos preciosos. Es importante valorar estas cosas mientras las tenemos. Pero por desgracia, ya es demasiado tarde para que Mark pueda reconectar con su madre. Mark mero pudo haber perdido a su madre antes de que pudiera expresarle su amor. Pero su mensaje al mundo nos recuerda que el simple hecho de estar presentes en el momento adecuado y que centrarse en las personas que se preocupan por uno, siempre debe ser la prioridad. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.